Buenos días mi amor, te amo, eres el mejor Tan temprano y ya mintiendo No manchen Encajar en la sociedad Ser feliz chicos Ay, ay, ay Ay, oh my god, oh my god El Razo McQueen Respondiste a Daphne ¿Quién es Ruka? ¿Cómo quieres que tenga Ruka? Si antes jugaba al papá y a la mamá Y yo era el perro Ya compa, superala bro Así le ruegues y le ruegues Va a estar conmigo, ¿ok? Gacaroto Gacaroto Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Pero que buena rola Mientras tanto, respondió a tu historia Ay, ay chicos Ay, 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 ay Todas bien guapas Y bien sensualo Vieja sarnosa Dire sabrosa, sabrosa Chale, ya la cagué En otra rada, noticias de la provincia. La gente viene de Noticias. Bien, 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 noticias. Jaqueline, tírame a mí la conexión si tienes cojones. Benny, tírame a mí la conexión si tienes cojones. Benny, tírame a mí la conexión si tienes cojones. Tíramela a mí. Tíramela a mí. ¡Hostia! Entró a una librería a pedir un lápiz para ir al colegio. Y le regalaron una bolsa con útiles, chicos. Eso es lo que hacen los héroes. Mientras tanto, en las ofertas. Oferta, calo de gallina, Maggi. Pague dos y lleve uno. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Quédate con el que te saquen los piojos. Lágrimas te saca cualquiera. ¡El poder del amor! Se hizo muy viral este video de este muchacho apuesto que insinúa con querer estar con las chicas, pero cuando tienen la oportunidad, las amaga, humillándolas y viéndose incluso en varios casos hasta violentado por las damas. Y mucha gente se planteó en redes cómo sería esto si fuese al revés. Bueno, al revés sería algo así. Para mí no se entiende una mierda el video de esta manera. Yo me quedo con el otro formato. ¿Sabías que no puedes respirar mientras sonríes? ¡Ay, ay! ¡Nani! ¡Nah, mentira! Solo quería ver tu hermosa sonrisa. Sigue adelante con tus sueños. TKM. ¡Ay, qué bonito! ¡Ya no quiero andar contigo! No lo hagas. No puedes rendirte. ¡Aún no te rindas! ¿Neta? ¿Me estás cortando por mensaje? Sí. Es que no quiero engañarte. Y ya estoy en el motel. Aguanta. Ya no me da tiempo. ¡Exigo respeto! ¡Tengo sentimientos! Cuando vas por tu celular a la plaza de la tecnología Y el OK ya está en renta. Fuimos timbados. ¿Timbados? Embaucados. Fuimos embarajiñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Perro bicho no existe. El perro bicho. ¡Sí! El man al que de verdad le mide 5 centímetros. ¡Ve, pe, pe! ¡Ve, pe, pe! Pero tú no sabes que yo tengo chiquito. Es más rico, es más rico. En los comentarios. Elías Erzarate. Dios definitivamente tiene favoritos. Pero es enorme. Cris Gómez. ¿5 centímetros? ¿Y no te duele la espalda por cargar con tanta carne? Tremendo bistec. Dios es enorme. ¡Dios! ¡Es enorme! Ángel. ¿5 centímetros? Ese titán debería pagar impuestos. Así. Así los tiene. El perro Pac-Man no existe. El perro Pac-Man. Eh, ¿qué? Y cómo te trata la vida. Le doné un riñón a su mamá. Me dejó. Y se casó al mes. ¡Ah, la banda! ¡Ah, la! ¡Oh! Eso tuvo que doler. Mi mamá. Sí, Messi. Él no se quiere comer la verdura. Se está portando muy mal. Yo con 21 años. ¡Escúchame! 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 A ver, a ver. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué demas...? Jajajajajajajajajajajaja ¿Pero qué están viendo mis lindos ojitos color agua? Porque cuando lo vi yo, dije... ¿Esto es real? Dijo eso. ¿Esto es real? ¡Escúchame! ¡Vamos a tragar una audición de palociadas! ¡A gente, pide una audición! ¡Que no sea nada de mi, 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 mi... ¡Nodiciasza! ¡Red, de muño, eh! ¡O caso! Vendedor arroja y pisotea sus algodones de azúcar tras no vender ninguno ¡Maldición! Pop, la novia de tu amigo te pregunta si la vio con otra ayer de fiesta Yo no sé nada, yo no sé, no sé nada Yo lo único que sé es que amo al fútbol y me han quitado a mes Si pudiera ir a un lugar, iría a tu corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Hola, amor, tengo una noticia mala y otra buena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es la mala? ¡Terminamos! Ok, y la mala... ¿Ey, jugamos? No puedo, ando ocupado Si la amistad fuera dinero, habría muchos billetes para... Ya, cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Mi mamá, pásale la voz a tu hermano que lo están buscando Yo, presentando a mi hermano Vamos a presentar al vago Al mantenido este No le puedo llamar de otra nada ¡Que pase la basura! En otra rara noticiosa provincial La gente pide noticiosa que... Bien, 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 bien noticiosa Perro que era utilizado para peleas callejeras Es rescatado Y ahora cuando le regalan su camita, chicos Con eso hasta un hombre adulto puede llorar Concurso de... ¿Qué es lo peor que te ha hecho tu suegra? A huevo, chismesito Carla, parir a su hij... Parir a su hijo Me ofendiste, Shrek Me ofendiste, regacho Yo, viendo al señor de los mangos Rascándose el... Con el cuchillo Dios, te pedí una cita No una luna de miel ¡Ay, ay, 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 chicos! Agradecido con el de arriba Aunque la mujer no revise tu celular Ella sabe cuando hablas con otras Es un don Que les dio el diablo Que les dio el diablo, banda No me asustes Sigan viendo